TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Con el objetivo de rescatar y dar a conocer tradiciones y costumbres del mundo rural, el concurso Historias de Nuestra Tierra del Ministerio de Agricultura destacó la participación de los 10 ganadores de la región de Oquillings, quienes fueron premiados en la 27ª versión del certamen. A nivel regional, la categoría Cuento, los participantes menores de 14 años fueron Javier Cornejo de la Escuela Olga Gómez de Lolol, quien obtuvo el primer lugar, Maricel Pérez de la Escuela María Marta del Real de Chépica, segundo lugar, y Natacha Viegas de la Escuela Municipal Quilentaro de Litueche, se quedó con el tercer lugar a nivel regional. Mientras que los participantes mayores de 14 años premiados fueron Tatiana Farías de Rancagua, en primer lugar, seguido por Jaime Herrera, en el segundo lugar, y Fabián Muñoz, en tercer lugar, ambos de Machalí. El Sirendio de Agricultura de la Región de Oquillings, Joaquín Arreagada, señaló estar sumamente orgulloso de lo que nuestra región ha logrado en este concurso. Somos la región cuna de las tradiciones huasas y campesinas de nuestro país, y no podía esperar nada menos de nuestros jóvenes que participaron de esta convocatoria, y esperamos que este año participen muchos más. Para quienes desean participar en el tradicional certamen del Ministerio de Agricultura, organizado por FUCOA, este año se incorpora la nueva categoría Fotografía, que se integra a las que ya existen en el Cuento, Poema y Dibujo. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua.